¿Qué tal mis amigos? Los saluda el profe Charlie Valdés. Hoy les presentaremos este tema. ¿Por qué se sale el cantante del grupo? Número 1 El cantante siempre tiene un compadre de esos que les llamamos destruye grupos que le aconseja lo siguiente Compadre, salte y forma tu propio grupo Tú eres el mero bueno, tú eres el carita del grupo Cantas muy bien, vas a pegar más formando tu propio grupo Y ahí va el obediente del cantante a salirse y formar su propio grupo Vamos a ponerle un nombre, no sé, el guapo y sus discípulos Graba el primer disco, no pasa nada Volumen 2 del guapo y sus discípulos, nada 3, 4, 5 y nunca pasó nada Y en ocasiones termina pidiendo oportunidad para regresar a su anterior grupo Yo conozco muy pocos cantantes que han logrado la hazaña de pegar como solistas Voy a mencionar algunos Marco Antonio Solís del Buki Número 2 Como el cantante normalmente es el guapo del grupo Tiene a las fans a sus pies Y como normalmente él es el que convive con ellas Termina enamorándose de una fans Y después se casa con ella Y como la muchacha sabe de qué pata cogea el muchacho Ya no le da permiso de ir a cantar con el grupo o con la banda Y termina buscándose otra chamba donde le den prestaciones para mantener a la familia Esta es la razón número 2 Por la cual un cantante se sale del grupo Número 3 La lana, el billete, el morlaco Como le quieras decir El cantante normalmente quiere ganar más dinero que los demás Recordemos que esto es un equipo Es como en el equipo de fútbol El delantero mete los goles Igual en el grupo El cantante es el de las fotos Y es el que la gente identifica Pero sin un buen pase de balón Nunca vas a notar un gol Es igual aquí Si no tienes un buen pase de armonías con la guitarra O un buen ritmo con la batería El cantante no se va a lucir Recordemos cantantes Esto es un equipo Si vamos a ganar igual Si esa es la decisión del jefe Adelante Pero si hay otra decisión Donde el tecladista gana más Por la razón que tú quieras Pues hay que adaptarnos A las decisiones del jefe del grupo Número 4 Cuando entra un elemento nuevo al grupo Pero da la casualidad De que ese elemento que entró Es muy joven Y es más guapo que el cantante Y empieza a perder fans Ya empiezan a voltear más con el muchacho nuevo Y esto al cantante Lo desespera Hasta el grado De llegar a salirse del grupo Esto suele pasar Suscríbete a mi canal de YouTube Y sígueme en mi página de Facebook Número 5 Cuando el cantante Comienza a perder la voz ¿Por qué razones? Porque no se cuida Porque no vocaliza Por los excesos Por las adicciones Etcétera 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 Es cuando el cantante Se empieza a deprimir Cuando ya no llegan Los altos O los agudos Que llegaba antes Y esta es la quinta razón Por la cual Un cantante Se sale del grupo Nos vemos en la próxima El profe Charlie Valdés Los saluda Recordemos que esto Es solo entretenimiento musical No te ganches Tres días después Eh...